Hola jóvenes y señoritas, estamos aquí ahora en otro vlog, esta vez voy a ir a la fila, es la pelotura de la fila y yo estoy en el camión transportándome así que pues leve 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 ya cuando vaya, necesitaremos en la fila voy a decir como está porque la verdad nunca he ido a la fila y pues ahí lo voy a tratar así que sigan a este vlog y vamos a ir con la fila y por fin entramos amigos, ya estamos en la fila este fue el camino, ya tengo mi boletito y pues a ver ahorita vamos a estar por adentro va, así que acompáñense bueno y prácticamente ya estamos adentro, la primera vez que vengo y pues vamos a ver unos cuadros aquí vamos a explorar más o menos porque la verdad tenemos que sacarle provecho a este hotel que vamos a hacer aquí y a ver como nos va a ir en este lapso y a sacarle provecho bueno para los que son amantes de Game of the Town, como se les diga, pueden ver aquí como se va el gran trono bueno ahorita ya son las 12 y vamos aquí más o menos con dos horas la verdad ya está, no está tan grande pero tampoco está muy 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 pequeño y a lo que hemos visto pues hay uno de los que no han grabado el otro y pues de aquí vamos a ir a una plaza y de la plaza vamos a un rato y vamos a ir a las dos, saben que tenemos que en la hora interia mucho menos y de aquí nos vamos así que tenemos que tener el tiempo corrido porque aquí si buscas algo se te va el tiempo muy lindo y una jeta y pues no es que ir a cerrarlos y estaría todo bien así que tengo que estar y 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